Hola, buenos días. Hoy vamos a presentar la nueva unidad que tenemos en el Departamento de Educación. Se trata de una clase A, 200, CDI, diésel, de 136 caballos, automático y con la línea AMG. Podemos ver el coche en el color blanco, la parrilla de diamante, característica de la AMG, los farros bisainon, la llanta multirradio, la aleación, también característica de la AMG. En el interior podemos ver que el holograma se enciende, eso es porque contiene también el paquete de alumbrado y visibilidad, los cuatro elevadunas eléctricos, espejos regulables desde el interior, la tapecería, también característica de la AMG, es simil de cuero, con tela dinámica, de color negro y con el rebeteado aquí en rojo, volante reforzado en cuero con el rebeteado también en rojo, inserción plana, imágenes aquí de aluminio, vamos a ver aquí, multifunción, luces automáticas, como hemos dicho, es una unidad automática y tiene navegador. La parte de la tercera, como hemos dicho, se trata de una 200. Vamos a ver aquí el maletero. Ahí contiene cámara, marcha atrás, para ayudar en el estacionamiento. Y por último, esta unidad también contiene techo panorámico, corredizo. Bueno, esta unidad la tenemos disponible para entrega inmediata, así que si estáis interesados y queréis saber más sobre ella, no dudéis en contactar con nosotros a través de nuestra página web. Muchas gracias.